Hola, soy Robert Hernández, mediocampista del Caracas Fútbol Club. Vive todos los Juegos del Rojo por Deportiva 1300 AM Center y Hot 94.1 FM en el circuito del Caracas Fútbol Club. Juntos somos más fuertes. Publicidad. En este momento TES, Travel and Education Services, está ofreciendo la posibilidad de estudiar Business en Hungría y recibir un diploma otorgado por una de las mejores universidades del Reino Unido. Usted pensará que esto es algo muy costoso e inalcanzable, pero no. La gente de TES siempre consigue muy buenas oportunidades de estudio a unos precios increíbles. Lo invito a comunicarse de inmediato con TES por el 0212-264-4864 a través de Instagram, arroba asesoría TES. Con TES, Travel and Education Services, siempre hay una opción. Con Mi Cajita Express, realiza tus envíos marítimos y aéreos, desde Estados Unidos hasta la puerta de tu casa o la piscina. Mi Cajita Express recibe tus pedidos online, ofrece servicio de reempaque y asistencias de compra. Consulta los precios, servicios y promociones especiales para mayoristas. Búscalos en Instagram, arroba Mi Cajita Express. Ven y disfruta de nuestra hospitalidad, de la calidad de nuestros servicios y de una vista única en la ciudad. Todo esto y más en Ambassador Suites, Hotel Caracas. Busca más información a través de nuestra página web, www.ambasadorcaracas.com O síguenos en Instagram como arroba Ambasador CCS. En Ambassador Suites, Hotel Caracas, te esperamos. RALOI llegó a nuestro país para quedarse y con envíos gratis a nivel nacional. Cuentan con una amplia línea de lubricantes minerales y sintéticos que cumplen con las principales certificaciones internacionales de calidad. ¿Te atreves a conocer el lubricante de los expertos? Síguelos en sus redes sociales como arroba RALOI Venezuela. RALOI, la mejor inversión en lubricación. En Caracas Meat Company podrás disfrutar de los mejores cortes de carne para darle un nivel superior a tu parrilla. Desde la punta trasera Black Angus, un Tomahawk americano, la excelencia del Wayu japonés, las mejores costillas de cerdo, chuletas de cordero y nuestro salmón importado serán el punto de partida para obtener la mejor calidad y los mejores cortes sobre tus brasas. Caracas Meat Company te trae lo mejor del mundo directo a tu parrilla gracias a nuestro exclusivo servicio delivery. Síguenos en Instagram, somos Caracas Meat Company, el club más selecto de la carne. Cuando sientes que algo no está bien, necesitas atención humana y profesional. Grupo 911 cuenta con profesionales médicos que se preocupan por tu salud. Ofrecemos medicina ocupacional, orientación médica telefónica, consulta médica in situ, servicio de ambulancia, planes de afilación para personas naturales y empresas, botón portátil de emergencia y suministro de medicamentos para enfermedades agudas. No tienes que jugar en el Caracas para querer una vida más saludable. Dale a tu cuerpo lo que necesita para rendir al máximo cada día. ¿Y qué es eso? Proteína. Too Fit es la mejor proteína de suero en tres deliciosos sabores. Proteína para la vida. Too Fit, otro producto del grupo Más 58. Y dale pro. ¿Ya viste un toquecito a tu carro? ¿Sabías que mientras disfrutas de este partido, puedes reparar tu vehículo? En Chain Ross te garantizamos la reparación de rayas y abolladuras en solo tres horas. Sin cita ni lista de espera y con tecnología ecológica a base de agua. Contáctanos al 0212-265-6055 o en la avenida Libertador, diagonal a la Torre Extra. Chain Ross, los campeones de la latinería y pintura express en Venezuela. En Seguros Constitución mejoramos constantemente para velar por tu seguridad y la de los tuyos. Enfocamos nuestros esfuerzos para proteger tu automóvil contra todo riesgo, para mantener tu patrimonio seguro ante cualquier situación adversa y para respaldar tus proyectos y sueños hasta verlos hechos realidad. Porque tu tranquilidad es nuestra meta. Seguros Constitución innovamos para servir. Sabemos que te gusta verte bien, comer saludable e ir al gimnasio. En GoFit 58 contamos con toda la gama de productos de Sacha Fitness, Optimum Nutrition, Dymatize, entre otras. También tenemos creatina, aminoácidos, ligas de resistencia para tus entrenamientos y mucho más a los mejores precios de mercado y 100% originales. Estamos ubicados en el Centro Comercial Concreza, nivel PP, sector mini tiendas. Síguenos en Instagram como arroba gofit58 y contáctanos por el 0424-294-6484. En GoFit 58 tu compra está garantizada. Visítanos. Soy Chita San Vicente, vive todos los partidos del Caracas Fútbol Club en nuestra casa. Deportiva 1300 AM Center y COC 94.1 FM. Estamos de vuelta aquí en el Estadio Olímpico de la UCB en medio tiempo.